cuando tiene el corredor en tercera corredor en primera no hay aún mira la pichada swing tirándole el primero ahí logró engañarlo con ese lanzamiento quebrado hacia afuera para que sea el primer strike llega algo continuo en la forma que responde el equipo de los mineros a la hora buena, a la hora que se requiere conectar los batazos oportunos y se hacen carreras una por una el partido en esta parte alta de la quinta entrada Bernardo Moreno ya repara, abre el corredor de la primera viene el ofrecimiento, un lanzamiento, faula hacia atrás se pone ahora en cero con las dos strike sale de un problema Bernardo Moreno y de este sí sí ya se le fueron marcando de carrera pero todavía continúa ahí latente el peligro no hay aún, no hay aún, ni dos hombres están a bordo uno está a 90 pies de la caja registrada y el otro está en la primera base ese es la playa, vámonos señores, vámonos, va bonito el partido hay luz natural, que es cuando se juega bonito el béisbol ya está listo el pitcher, abre el nombre de la primera base viene el ofrecimiento, un pitch out, bueno más que todo le dio hacia afuera y abajo pero era la intención de buscarlo con pitch out porque posiblemente buscará irse allá rumbo a la segunda el corredor Julián Villanueva y no, no hubo tal movimiento todavía no se le da la orden tal vez la cingue ya la pescaron pero no hay la orden o sea el famoso Swiss, que dice ahora sí es cuando se efectúa la jugada nuevamente por Orlando Moreno a veces se encuentra con el Canicas abre el nombre de la primera que ahora sí va a tener y buscar lanzamiento, vino Rolín allá por el chalestado, la pelota, la de Kip ahí gana, Carlos Valcarrín izquierdo se entra una carrera más la segunda y se pone arriba el equipo de los mineros y bueno cuatro imparables en forma consecutiva con rayao